En un partido cerrado y sin convicción, Junior sumó a 13 en casa en el último suspiro del encuentro. El profesor Alexis Mendoza analizó la sufrida victoria un gol por cero ante Leones, equipo que jugó gran parte del encuentro con 10 jugadores. Las sensaciones de tristeza por el trabajo que hicieron nuestros jugadores, por cómo se brindaron desde el inicio y obviamente en la expulsión al minuto 24, pues con mayor razón, creo que hicimos un trabajo táctico importante y por muchos momentos el funcionamiento y la posición de pelota fue válida para ir buscando ese punto. En la expulsión, pues obviamente no tenemos nada que decir, fue bien expulsado, el referee hará expulsión clara, yo creo que el juez no tuvo nada que ver y nosotros hicimos, yo creo que hicimos cosas muy buenas, muy buenas en la parte táctica cuando nos replegamos en zona 1, cuando íbamos y a través de la progresión íbamos a terreno del rival, inclusive tuvimos una o dos llegadas del centro de John Henry para que terminara o finalizara Anthony Otero. No se pudo, las sensaciones de tristeza por faltar tres minutos y ya del trabajo que habíamos hecho no poder habernos llevado al punto que era lo que queríamos. Dentro de la desesperación que tenía, también sabía que teníamos que tener paciencia, que alguna iba a entrar. Lo que sí no teníamos presupuestado ninguno era que se alargara tanto esa oportunidad de definir que los primeros 45 minutos que hicimos tuvimos también muchas llegadas de gol, como también en el segundo y se presagiaba que en cualquier momento podíamos convertir porque el equipo estaba claro en la creación, estaba claro en las llegadas y siempre había un obstáculo que nos quitaba la oportunidad de abrir el marcador. Pero a pesar de que el equipo lo hizo todo bien, tuvimos muchas llegadas para convertir y la verdad que dentro de todo lo que es el análisis que hay que hacer, hay que ser sensato de decir que cuando un equipo está en ese plano de defenderse y el otro equipo está atacando y llegando, cualquier cosa puede pasar también en tu contra. Porque de tantas llegadas hay veces que te sucede que te hacen un contragolpe, una pelota quieta y te hacen un gol y te cambia todo el panorama enseguida. Entonces también había esa preocupación también de que alguno pudiese fallar, de que ellos pudiesen ir banal a alguna jugada. Pero el equipo, a medida de que iba transcurriendo el tiempo, íbamos sosteniendo lo que estábamos haciendo en la parte de arriba. Pero también era la preocupación de que el tiempo también se nos estaba acabando y que no era justo de que el equipo empatara un encuentro donde se había hecho todo para ganar. Y bueno, gracias a Dios que se ganó, nos alegró mucho en la forma como se consiguió el gol, insistiendo por derecha, por izquierda, por el centro, en pared, pegando de afuera, la pelota quieta, pero creo que el equipo fue merecedor en el score en haber ganado y debimos de haber ganado por mayor cantidad de goles, pero lamentablemente no se hicieron. Pero resalto los tres puntos que ganamos y toda la injundia, el punto honor, el amor, el querer ganar y que no podíamos dejar escapar esos tres puntos. Johnny es un volante por derecha que nos da varias alternativas y el haberlo colocado de ese costado como lateral volante, más era como volante que lateral, porque él tiene el ida y vuelta muy clara y nos daba la posibilidad de atacar mucho más por fuera, de la potencia que él tiene y que eso no podía dar otra alternativa para atacar, abrir más la cancha, tener la posibilidad de un hombre más potente, de buscar también el juego aéreo con él, que también ganábamos el juego aéreo con él y la posibilidad de seguir insistiendo en las jugadas ofensivas tanto por fuera, por dentro y que nos diera la oportunidad de también poder defendernos con él, porque él tiene ese recorrido muy bien establecido y nos cae muy bien en cualquier necesidad que tenemos, como en la de hoy. El equipo barranquillero este 4 de abril jugará por Libertadores ante Boca Juniors en la bombonera. Andrés Fontalbo Díaz, El Ámbito.com El Ámbito.com